En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Un día más, rezamos el Rosario a Santa María en el mes de mayo, meditando hoy los misterios de gozo. La Virgen intercede por nosotros. Dios, Cristo intercede por nosotros. Hoy un recuerdo especial para África. María, Reina de África, Señora de África, que ayude a los evangelizadores, a los pobres, a todos los que han nacido en esas tierras tan benditas, pero tan sufrientes. Comenzamos pidiendo perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. E invocamos sobre nosotros la venida del Espíritu. Que su fuerza, su presencia, venga sobre nosotros en todo momento. Cuando trabajamos, rezamos, sufrimos, comemos, andamos, en todo momento. Decía San Pablo, ya comáis, ya bebáis, ya trabajéis, ya estáis aquí o allí. Todo para gloria de Dios. Todo con la fuerza del Espíritu, porque nadie puede decir Señor Jesús si no es por la fuerza del Espíritu. Hoy celebramos a San Beda el Venerable, a Santa Magdalena de Pacis, y a esta santa tan cercana, Vicenta María López Vicuña. Rezamos con todos, con todos los santos, con los ángeles. Pedimos para todos los que sufren, hoy de modo especial, por África. La Iglesia sabe y enseña con San Pablo que uno solo es nuestro Mediador. En la carta encíclica de Juan Pablo II, la Madre del Redentor, comienza así la tercera parte. Hay un solo Dios y también un solo Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo por el rescate de todos. La misión maternal de María para con nosotros no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Es mediación en Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Bezamos, sí, para que el aliento de la esperanza fecunde nuestra vida, para que tengamos fe y caridad. Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas, que de un modo diverso y siempre subordinado participan de la única mediación de Cristo, siendo también la suya una mediación participada. En efecto, si jamás podrá compararse criatura alguna con el verbo encarnado y redentor, al mismo tiempo, la única mediación del redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación, participada de la única fuente, y así la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas. También nosotros podemos pedir, también nosotros podemos mediar por los demás. Hoy recuerdo de África. Claro, también nos acordamos de Chile, cómo no, y de México. Tenemos hoy la imagen delante de nosotros, la guadalupana, la de el indio Juan Diego. Dios se muestra a los sencillos. El segundo misterio de gozo, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Cuando escuché tu saludo, la criatura saltó de gozo en mis entrañas. Un saludo puede hacer saltar la tristeza y llenarse de alegría. Saludemos bien, con gozo, con una sonrisa, con una bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Está bien el rezar por los demás, el interceder por los demás, como lo hace Santa María de modo especial, como lo ha hecho Cristo, que sigue intercediendo por nosotros. Este es el misterio. Siendo María, en virtud de la elección divina, la Madre del Hijo consustancial al Padre y compañera singularmente generosa en la obra de la redención, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta función constituye una dimensión real de su presencia en el misterio salvífico de Cristo y de la Iglesia. Desde este punto de vista es necesario considerar, una vez más, el acontecimiento fundamental en la economía de la salvación, o sea, la encarnación del Verbo en la Anunciación. Es significativo que María, reconociendo en la palabra del mensajero divino la voluntad del Altísimo y sometiéndose a su poder, diga, aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. El primer momento de la sumisión a la única mediación entre Dios y los hombres, la de Jesucristo, es la aceptación de la maternidad por parte de la Virgen de Nazaret. El tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, en el portal de Belén. Pedimos por todos los que nacen hoy, por todos los nacimientos, por la alegría. Pedimos por los enfermos, recordamos hoy de modo especial a África, sin olvidarnos de Japón y de China. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Si María fue la primera en experimentar en sí misma los efectos sobrenaturales de esta única mediación, ya en la enunciación había sido saludada como llena de gracia, Entonces es necesario decir que por esta plenitud de gracia y de vida sobrenatural, estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la salvación humana. Y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la mediación de Cristo. En el caso de María, se trata de una mediación especial y excepcional, basada sobre su plenitud de gracia, que se traducirá en la plena disponibilidad de la esclava del Señor. Jesucristo, como respuesta a esta disponibilidad interior de su Madre, la preparaba cada vez más a ser para los hombres Madre en orden de la gracia. Esto indica, al menos de manera indirecta, algunos detalles anotados por los sinópticos, y más aún por el Evangelio de Juan, que ya ha puesto de relieve. A este respecto son particularmente elocuentes las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz relativas a María y a Juan. Seguimos pidiendo la intercesión de Santa María. Seguimos pidiendo nosotros también intercediendo para el bien, la paz, la justicia, la salud del cuerpo y del alma. Ahora, recordamos hoy a África, Chile, México, Filipinas, Japón, todos los enfermos en el mundo que pasan por esta enfermedad, esta pandemia. El cuarto misterio que meditamos y pedimos es la presentación de Jesús en el templo, la purificación de Santa María. Destruid este templo, yo haré un templo nuevo. Cristo es el lugar y el templo donde entramos a la novedad de la vida. Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Estamos meditando los misterios del Santo Rosario, los misterios de gozo. Tenemos que aprender a alegrarnos, a gozarnos. El misterio de Cristo está lleno de diversas, de diversos momentos. Todo es Cristo, todo es el misterio. Algo se nos está diciendo. Cristo intercediendo por nosotros. La palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las asechanzas del enemigo y a detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad también es una lucha constante. Entra dentro del misterio de Cristo. Cristo sufrió tentaciones. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía, la adoración del sacramento del altar, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal. Porque, como decía el santo cura brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún nos arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual, el crecimiento del amor son el mejor contrapeso al mal. Estamos meditando los misterios. Ahora, Jesús hallado en el templo. Jesús perdido. ¿No sabíais que yo tengo que dedicarme a las cosas del Padre? Nos tenemos que dedicar a las cosas de Dios, del Padre, a la verdad, a la justicia, a la caridad, a la escucha de la palabra. Ahora, recordamos África, no olvidamos a Argentina, Colombia, Perú, Chile, toda América, todos los Estados Unidos, toda Europa, todo el mundo que sufre. Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Seguimos rezando como Santa María intercede. La iglesia, donde está la curia general en Roma, de los franciscanos, está dedicada a María mediadora de todas las gracias. María media por nosotros. Tenemos la intercesión asegurada, hay que pedirla. Y nosotros tenemos que convertirnos en intercesores. Así como Cristo intercede, el primero, intercede con su vida, con su muerte, resurrección, todos sus pasos, intercede por la humanidad. Hermanos, hoy tenemos que seguir pidiendo por el Papa, Francisco, por toda la iglesia. Hoy quiero recordar de modo especial también a Bolivia. El obispo de Camiri, un franciscano, Jesús Galeote, muy amigo, hoy mismo nos escribe y nos da noticias cómo están viviendo allí la pandemia. En lugar pobre, con más pobreza, con más dificultad, por Bolivia, por Perú. En Bolivia tenemos grandes amistades, muchos recuerdos también a las hermanas Clarisas de Bolivia. A todos. Y un dato, hoy que recordamos a Santa Magdalena de Pacis, saber que es una carmelita y que fue canonizada juntamente con San Pedro de Alcántara, o mejor, San Pedro de Alcántara y ella, canonizados el mismo día, el año 1669, un día de abril. Lo importante es esto, los santos siguen vivos, intercediendo por nosotros. Paz y bien, hermanos, paz y bien a todos. A, no se me olvida, a Arenas de San Pedro, donde muchos estamos rezando, unidos, acompañados, por Santa María, nuestra Madre. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Seguimos invocando al Espíritu Santo, con Santa María. Paz y bien, desde el Santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila, España.